Ya estamos, ¿no? ¿Estamos? Que no se... Se ha caído. Se ha caído el stream. Me he quedado flipando. Volvemos a tener problemas de conexión, parece. Que no se me había quedado bloqueado, ¿no? La cámara. O que os aparecía, chicos. Ahora comentámoslo a Adrián, ¿eh? Que estábamos comentándolo. Muy buenas, chicos. ¿Me escucháis o no? ¿Me escucháis o no? Sí, 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 sí. Creo que estamos todos. Vale, ya va bien, ya va bien. Chicos, no sé qué ha pasado. ¿Qué se os ha quedado? ¿Se os ha quedado congelada la pantalla? ¿Qué se os ha quedado negra? ¿Cómo se os ha quedado? No, no, no. No me escaqueo, no me escaqueo. Yo ya sabéis que disfruto mucho con esto. Bueno, lo que estábamos comentando. Tema liso. Desconectado, negra, error. Pues no sé qué ha pasado, chicos. Yo he visto que mi cámara estaba parada en el stream y digo, ¿qué pasa? Pero el tiempo me seguía corriendo. Por eso no lo acabo de entender. Bueno, lo que os decía. Vamos a comentar la información que nos llega de Adrián Liso, del periodo Aragón. Ahí tenemos esa renovación con esa cláusula de rescisión que asciende a los 2 millones de euros con su contrato en el filial. Y de 10 sigue al primer equipo. Es decir, si el Adrián Liso sube al primer equipo, recordemos que estaríamos hablando de un futbolista que tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Los Barça, sobre todo Betis y Girona y Roma, pendientes de su situación. Es normal. Es normal porque este futbolista tiene muchísimo, muchísimo, pero muchísimo futuro. Y ahora el chat va raro. Bueno. Sí, boicotea. Me han boicoteado. Después de la entrevista de ayer me han boicoteado. Vamos a seguir con él. Espero que no haya ningún problema más. Porque si no, a ver. Si no, a ver cómo lo hacemos. A ver. ¿Otra vez o no? No, no. No, 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 no. No, no, no. Otra vez no ha pasado. Ya está, ya está, ya está. Ya decía yo, ya decía yo. A ver. Vale, chicos. Lo que comentábamos. Decía hola, podría ser mod de este canal tú siempre. Tú siempre estás, estás, estás en el, estás en la zona VIP, raya. A ver. Ya estoy otra vez. Perfecto. Lo siento, chicos. No sé qué ha pasado. Se ha caído la conexión. A ver. Vamos a pasar con el bono de Cristian Blasco. Vamos a analizar un poco esa renovación de Adrián Liso, etc. A ver cómo, qué nos cuenta el bono de Cristian. A ver, a ver. Dadme un momentito. A ver, a ver. Perfecto. Un momentito, chicos. Lo pongo por aquí. Pues no sé, no sé qué ha debido pasar, ¿eh? Siempre que pasa esto, ya os digo que me raya un poco. Porque al final, tú te preparas el directo, etc. Y luego pasan cosas, este tipo de cosas que, bueno, que no son normales, es cierto. Pero no dejan de ser un poco impedimentos para hacer lo que estás haciendo. A ver, espera un momento porque voy a quitar esto. Vale. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Vale, pues ya estaría. Ya estaría el bono de Cristian Blasco por aquí. A ver si me va a escuchar. Vale, está por aquí el bono de Cristian. Que no me escucha todavía. Bueno, no me ve todavía. Me está escuchando, creo yo. Me está escuchando. Perfecto. Perfecto. Un momento. A ver. Espera un momento, ¿eh, Cristian? Vale. En teoría ya está, ya está. Ya me estás viendo en teoría, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo estás, tío? Ya de Zaragoza, del domingo, de todo. De ganas de todo. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Hombre, después de lo que veníamos, entiendo que aún no tienen más ganas de ver el equipo del domingo, ¿no? Sí, hay ganas, hay ganas. O sea, además, a nivel emocional, como que se juntan muchas cosas, ¿no? El domingo, no solo regreso de Víctor Fernández, es el 17 de marzo, 20 años de la última Copa del Rey, del Real Zaragoza. Entiendo que habrá un homenaje. Bueno, entiendo no. Sé que habrá un homenaje. La proyección del partido, que estará Galetti y todo. O sea, que realmente hay muchas, muchas ganas. Y a nivel emocional, ya te digo, todos los ingredientes para vivirlo con ilusión. También todos los ingredientes para llamarse un batacazo gordo. Porque eso estamos acostumbrados también. Pero vamos a ser positivos, vamos a ser optimistas y yo creo que veremos un Zaragoza diferente. Y como dijo Víctor en rueda de prensa, al español se le va a ganar. Hay que ir a ganar. Y punto. Esa es la mentalidad. Totalmente. Yo lo que espero es un equipo más atrevido que las últimas jornadas. Esperemos. Porque al final es lo que le estaba faltando al equipo, ¿no? Ese puntito de atrevimiento. Y lo que le achaca todo el zaragocismo. Yo creo a Velázquez, a los jugadores, incluso hay que ser protagonistas. Hay equipo. Hay equipo para más. Para al menos demostrar un poquito más de hambre. Yo no digo que tengamos que ser un equipo que domine el partido 90 minutos a través del balón, etc. No, no hace falta eso. Pero sí demostrar un poquito más de ambición sobre el campo en ciertos momentos y más jugando en la Romareda. Creo que es lo mínimo que se le puede exigir y que nos tiene que demostrar. Y yo creo que lo que le va a exigir Víctor, porque todos sabemos el tipo de juego que le gusta. Lo dijo la rueda de prensa de su presentación. O sea, creo que es lo mínimo que podemos esperar. Un equipo más protagonista con balón, sobre todo. Mira, decía la gente por el chat que se han sorprendido con el tema del homenaje. Cuéntanos un poco más del homenaje del tema de, claro, porque se hacen, en teoría, son 20 años de la victoria a Montjuic. Exacto, 20 años del galacticazo, de que el Real Zaragoza terminara con los galácticos y empezara el declive de los galácticos. Gracias al Zaragoza y al gol de Galetti. Y bueno, yo lo que sé, a ver, no voy a mentir. Yo sé porque el otro día, hace dos días, estoy hablando con Galetti para una entrevista. Una entrevista que sacamos el domingo, el Sport, por los 20 años. Y él me dijo que ahora está en Italia, que estará el día 16, el sábado, en Madrid. Y el domingo está en Zaragoza. Él me dijo para algo. O sea, está... Sí, vamos, que para algún acto del club. Y él me dijo que tenía ganas del homenaje, me dijo tal cual, que tenía ganas y de reencontrarse con gente. Entonces, se sobreentiende que habrá algo. A mí, por lo menos, por lo que me dijo el propio Galetti, él mismo. Igual algún saque de honor o algo. Yo creo que sería... Yo entiendo que no estará solo Galetti, porque me dijo que tenía ganas de reencontrarse con la gente y tal. O sea, entiendo que habrá más protagonistas de aquella final que, bueno, ahora se recuerda así con la lloranza y con melancolía. Pero que ojalá volvamos a estar en esas pronto. Mira, decía Temetor Gepetto, decía, el cambio va a ser brutal. La mejor salida de balón contra la peor salida de balón de la historia del club. A ver, pero es que no sé si Víctor va a tener el tiempo para trabajar eso, claro. Yo no exigiría tampoco ver un Real Zaragoza completamente diferente ya este domingo. Igual sí en cuanto a mentalidad y tal, pero no podemos pedir que sea un Zaragoza campeón, digamos. Sabes, un Zaragoza ya que revolucionado completamente. Pero con que Víctor le dé ese aire fresco y esa ambición, creo que para el domingo nos tiene que dar para competir al español y para darnos pos satisfechos. Pero no podemos ver un cambio ya radical en cuántos días de entrenamiento va a hacer Víctor. En tres, cuatro días, con mucho entrenamiento. Muy difícil. Precisamente Víctor solo sabe qué es lo que es ganar en su primer partido en cada etapa de la Romareda. No sé si lo sabes, pero precisamente en la segunda etapa Víctor gana al español en su primer partido en la Romareda de esa segunda etapa, en partido oficial. Eso también... Que se repita, Alex. Ojalá, ojalá. Es que también lo de entrenar no victoria segura, el español ha hecho bien ahí. Sí, sí, sí. Han jodido el licho, vea. No se va a cumplir seguro. Lo han hecho bien, lo han hecho bien. Pero bueno, yo confío en la experiencia de Víctor y no sé, y en lo que va a suponer, ya te digo, a nivel emocional, todos los condimentos que hay, una Romareda entregada, yo creo, al equipo. Desde la previa del partido, en todo momento, la gente... Es que va a estar al 100%. Yo creo que con Víctor, pase lo que pase, aunque nos pusiéramos por detrás en el marcador, creo que la gente va a responder. Creo que Víctor va a responder a nivel táctico. Y a partir de ahí, pues, es que no quiero venirme arriba, pero es que yo soy optimista. Yo estoy convencido de que se va a lograr la victoria el domingo ante el español. Mira, dice por el chat que fichemos a Galetti, que dicen que solo tiene 43 años, que tenemos fichas libres. Escucha, pues está para jugar, ¿eh? Está para jugar. No, no, físicamente está mejor que alguno. Yo lo viste el otro día como, ¿cómo está? Mira, físicamente está mejor que alguno. Y una cosa que le da mucha ilusión al zaragocismo, qué cariño, qué manera de sentir el zaragoza tiene Galetti, que estuvo solo tres años en el zaragoza. Y aún así tendríais que ver el cariño con el que habla del zaragoza. Algo menos puedes adelantar de esa entrevista, que luego publicaréis en este video. No, no vas a... O sí, adelantas algo. Habla de, no ahora presente, porque ya en el momento que le hago la entrevista, no era todavía oficial Víctor Fernández, pero prácticamente. Pero sí habla futuro de alguien que podría ser entrenador del zaragoza, alguien que es muy, muy, muy amigo suyo. Y alguien que... Alguien que empieza por G, ¿no? Lo vas a dejar ahí. Sí, exacto. Alguien que el nombre empieza por G. Y habla... Cosas sobre eso. O sea, cosas que él sabe en primera mano porque es muy amigo suyo. Entonces, también dice eso, pero a nivel de futuro. Hablo de ahora, evidentemente, eran todos volcados con Víctor. No quiero que parezca ahora que por sacar eso de la entrevista va por otro lado. Pero no, no, todos volcados con Víctor. Pero bueno, el que había que preguntarle también por eso. Y nada, en el sentido... Se moja, se moja, digamos. Se moja. Lo tiene muy claro. Te quiero preguntar por el partido contra el español ya a nivel deportivo. ¿Qué esperas de este Zaragoza? Es evidente que una mejora en cuanto a balón, un Zaragoza más propositivo. Pero en cuanto a sistema, etcétera, ¿crees que va a apostar por el rombo? Porque recordemos que en la época de Cagawa, etcétera, era un sistema que le gustaba mucho. Y precisamente el otro día me salió, no sé si lo viste por Twitter, en Recomendados de YouTube, un vídeo de Víctor Fernández explicando el 4-4 en rombo. Porque al final es un sistema que puede casar muy bien con esta plantilla. Y está David Navarro, también ahora segundo, que ha escrito un libro sobre el rombo, si no me equivoco. Sí. O sea que... No, es que el sistema por excelencia de David Navarro, lo comentamos el otro día en el programa, por excelencia, quien conoce a David Navarro lo asocia con el rombo. Que precisamente cuando te incorporas, precisamente, sí que es verdad que Loreto estaba en el cuarte, creo que ahora mismo estaba en el cuarte, pero incorporas un nuevo segundo entrenador para esta nueva etapa. Y precisamente es un sistema que domina muy bien. No sé si van a ir por ahí los tiros. Yo creo que deberían ir por ahí, sobre todo también viendo la confección de plantilla que hay en el Real Zaragoza y las piezas de las que va a ir con el Víctor. Al final estamos hablando de que, a lo mejor, Zaragoza esta temporada, con Fran Escribá, se le vio por momentos con el rombo. Claro. Y es para lo que tiene piezas el Zaragoza. Es verdad, evidentemente, que sería un rombo completamente diferente si estuvieran Guti y Francho, evidentemente, como interiores, que son piezas... Se amoldarían de manera ideal, digamos. Por perfil de futbolista, son los jugadores que deberían jugar ahí. Pero al final... A ver, Toni Moya tampoco me desagrade en esa posición, pero sí que es verdad que por perfil de despliegue físico, en tareas defensivas, el rombo hace que corras mucha banda siendo un volante, ¿no? Entiendo que ese perfil defensivo, pues quizá no es el de Toni Moya. Exacto. Luego, con rombo también, yo entiendo que va a entrar Fran Gámez en el lateral derecho. No va a jugar Zedalca. Creo que es un EFS4 a Víctor, le va a gustar más Fran. Y luego en el rombo, pues a ver, vamos a ver. Yo creo que va a ser un rombo, ¿eh? Me la voy a jugar por el rombo. Y a partir de ahí, pues, me ha cagado de pivote, seguro. Creo que Michael Mesa va a estar de media punta también. Al final ese eje tiene que estar sí o sí. Y en los interiores, pues lo que hay, ¿no? Es que tampoco hay mucho donde elegir ahora mismo. Entonces, yo creo que Toni Moya y Jaume Magrao son los que van a jugar. Y arriba vamos a ver. Arriba vamos a ver, porque arriba sí que tengo algo más de dudas, ¿eh? Con Víctor, ¿por cuál va a ser la apuesta? ¿Cuál crees que puede ser? ¿Ves a Michael Mesa como segunda punta? ¿Crees que lo va a poner de media punta? A mí, sinceramente, es un jugador que, ves, de interior también me gustaría, de volante. Creo que lo puedo hacer bien. Yo estoy más a favor de que juegue cerca del área. Es que yo, cerca del área, lo hemos comentado muchas veces, creo que cerca del área, Cristian, pierde mucho de algo que, bueno, que lo define. Es ese factor sorpresa. Sí. No, no, pero como media punta. Yo me refiero como media punta, ¿eh? Con la doble punta abriendo en espacios. Es el caso de un rombo, un 4-4-2 en rombo. Como punta yo creo que no. Es un error muy grande como punta. No, como punta no. Como punta no, porque al final lo que le pasa a Michael Mesa, le ha pasado a muchos partidos, sobre todo por ahí, es que no existe. Sí. Desaparece. No hay forma de hacerle llegar el balón. No existe. Luego, es verdad que tiene la calidad. Pero tampoco... Y la capacidad de remate para marcar un gol de la nada. Pero en ese sentido es matar al jugador, digamos. Cristian, seamos sinceros también. Michael Mesa es un futbolista de fogonazos. Es un futbolista que destaca por su irregularidad. Y eso lo ha hecho durante toda su carrera. Con la calidad que tiene Michael Mesa, con esos picos que tiene de forma, si hubiese tenido un mínimo de irregularidad, habríamos visto a Michael Mesa mucho más tiempo en Primera División. Es mi opinión, ¿eh? Completamente, Alex. Pero entonces el tema es... Es un futbolista irregular. Al que si no tiene balón le cuesta. Desaparecen los partidos. Entonces acerquémosle al balón en esa posición de media punta sin que pierda la libertad de poder llegar al área. Sí, sí, sí. Yo por eso lo quiero poner de como interior. Porque creo que en una posición más retrasada quizá puedes estar más liberado por el tema de que pongas a un perfil como Grau que te va a ayudar mucho en ese sentido. Y pongas a otro centro de la pista más por detrás. Y dejes ese costado para Michael Mesa pues más de... Para que se mueva un poco a su aire. Yo creo que esa libertad de movimientos es un futbolista que le agradece muchísimo. Porque creo que Michael Mesa cuando lo encorsetas en un sistema es cuando se pierde realmente. Porque pierde ese factor de sorprender, ese factor de moverse en función de su olfato goleador. Porque es un jugador muy inteligente tácticamente y sabe en qué momento estar en un grandón. Que es estar en el momento y en el lugar indicado. Yo creo que al final eso con Michael lo tenemos que explotar más. Mira, decía por aquí, te meto y te decía fogonazos aquí en Albacete. No. ¿Ves? Con Rubén Alves yo creo que tuvo más continuidad que está teniendo por ejemplo en Zaragoza o tuvo en el Nastic de Tarragona o Sasuna. Bueno, es que hizo en la Alves y tú una gran temporada, Michael Mesa. Con Albacete, sí, sí, sí. Con Alves, Albacete, perdón. Con Alves, Albacete, perdón. Con Alves, Albacete, perdón. Sí, sí. Tanqui, tanqui. Pero sí, 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 no, no. Al final lo que hay que tener claro es que Michael Mesa es un jugador. Yo te lo compro, lo de ponerlo de interior. Si el otro interior... Sí, sí, sí. Tiene que equilibrar, claro. Exacto, exacto. Tú pones a Michael Mesa de... Y si usted la voz está muy protagonista con balón, ¿eh? Y si usted la voz está muy protagonista con balón. Claro. Y tú no puedes poner a Michael Mesa y en el otro costado a Toni Moya. Eso es un suicidio. Yo creo que sufriría el equipo. A pesar de que seamos muy superiores al rival y tengamos balón todo el rato en campo rival. Entonces, claro, a disfrutar. Pero como no suele pasar eso, veremos a ver con Víctor que Zaragoza vemos. Como no suele pasar, yo a Michael lo prefiero de media punta. Y luego a partir de ahí a ver la doble punta. Mira, preguntaban Samantha, me ha preguntado, ¿y a quién pones de media punta entonces? Pues mira, yo sinceramente un perfil que me da punta que yo creo que podría valer... Manu Vallejo. Manu Vallejo creo que es un futbolista que por dentro podría marcar diferencias. O Germán Valera. Son perfiles que se pueden jugar tanto por fuera y que por dentro me gustaría ver mucho más de lo que estoy viendo esta temporada. También hay otra opción que lo decían por aquí. 4-3-3. Que es un sistema también que le puede venir más o menos bien al equipo. Precisamente contra el Sporting y fuera de casa fue uno de los mejores partidos en cuanto a juego se recuerda de esta temporada. Y fue con un 4-3-3, claro. Pondrías a Manu Vallejo en banda izquierda y en banda derecha a Valera. O Mollejo en banda izquierda. Yo, Mollejo en banda, a mí no me convence. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que son los dos sistemas claros, ¿eh? O 4-4-2 en rombo o 4-3-3. Si es 4-3-3, evidentemente Michael Mesa tiene que ir a un interior. Porque 4-2-3-1 no lo ves. Yo es que creo que no beneficia a los jugadores el 4-2-3-1. Me parece que el doble pivote, tanto si juega Marca Aguado como si juega Jaume Grau, que es verdad que a Jaume Grau le gusta más volar libre, digamos. Pero si juega Marca Aguado sobre todo, de pivote, si es la apuesta, creo que juega mejor solo como pivote que en un doble pivote. El problema es que a Marca Aguado con doble pivote le dejas sin apoyos. Le dejas con un único apoyo cuando igual en un 4-3-3 o un 4-4-2 en rombo, pues tiene muchísimo más apoyos por dentro. Que al final es lo que le beneficia. Y el contexto que le genera Sarabia en el Andorra, precisamente, lo hace con un 4-3-3 en el que tiene dos centrocampistas muy dinámicos, como Sergio Molina e Iván Gil, que te dan líneas de pase de manera constante. Sí, porque a Marca Aguado hay que decir que le ha criticado a la gente un poco el tema de los pases horizontales, de los pases hacia atrás y tal. Hay que decir que Marca Aguado viene de unas enseñanzas a nivel en el Andorra con Sarabia, es no perder el balón en ningún momento, bajo ningún concepto no perder el balón, y luego que para verticalizar hay que tener opciones de pase. Si no es un suicidio cada pase vertical. Pero es que esta vez Zaragoza tampoco tiene movimiento arriba. El problema es ese. Por eso, a eso me refiero. Entonces vamos a darle a Marca Aguado las soluciones. Él como pivote, con balón solo de pivote, le da perfecto. Le da perfecto, porque así tiene dos, cuatro, cinco jugadores por delante de balón. Sí, es que es eso. A poder verticalizar pases. Es que con el 5-3-2 de Velázquez, ¿cuántos jugadores tenías por delante de Marca Aguado? ¿Tenías a dos? ¿Tenías a dos? Es que a dos. A dos. Y uno de ellos es Michael Mesa, que bueno, que parece que está y no está. Y el otro es Iván Azón, que está en la situación que está. Iván Azón. No, 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 completamente, completamente. Entonces, a partir de ahí, vamos a poner un sistema que beneficie a los jugadores que son buenos con balón. Vamos a darle a Marca Aguado la libertad de estar en el pivote y muchas opciones por delante para verticalizar. Vamos a darle a Michael Mesa más cercanía a la pelota sin que pierda la sorpresa al área. A Manu Vallejo y Germán Valera, si quieres ponerlos, que es verdad que me parecen mejores jugadores en banda que por dentro, tengo que decirlo, pero si juegan en rombo, se pueden hablar. A mí Manu Vallejo en banda no me convence. Creo que físicamente no lo veo, tío. Bueno, el tema está en que Manu Vallejo está muy lejos del mejor Manu Vallejo que se ha visto en su carrera. Ese es un tema que al final… Pero yo creo que se le puede recuperar para la causa a Manu Vallejo. Me gusta recuperarlo, la verdad, porque me parece un futbolista que, sinceramente, o sea, no se nos… Hablábamos de que era nivel primera cuando llegó al Zaragoza. O sea, hay que decir, es un futbolista que tiene nivel. También te digo que fue un fichaje que se sobrevalora muchísimo. O sea, desde el primer momento… No creo, porque con Banks tenía razón para hacerlo. Manu Vallejo te hace una segunda buena vuelta en un contexto muy definido como el Oviedo, pero que realmente tampoco es un futbolista que venía en clara tendencia negativa durante toda su carrera y había tenido ese pequeño subidón con el Oviedo en la segunda vuelta. Es que ya está. Sí, pero al final se tiende a sobrevalorar todo lo que llega. Pero todo lo nuevo, siempre parece mejor, siempre, a ver, la gente ve highlights, ve goles, ve tal, le parece, va a hacer lo mismo en Zaragoza. Y al final la ilusión en verano es la que es, siempre. Exacto. Da igual que hayas quedado colista el año pasado. Y que no se pierda eso nunca, Alex, porque es parte del fútbol y de sentir el verano, de ganas de que empiece la temporada, los fichajes, es eso, es el ilusionarte con cualquiera, con cualquiera que venga. Es que precisamente eso. Creo que es algo que marca un poco lo que es este deporte, la ilusión. La ilusión de los aficionados sin la ilusión de los aficionados no es absolutamente nada. Y yo creo, Alex, que este final de temporada, ya pensando también en el verano, obviamente, en el horizonte, pero pensando en el verano, tiene que servir para sentar las bases. Entonces, exacto, para sentar las bases, entre Víctor y Cordero hay proyecto. El proyecto es este, vale. Que Víctor vea lo que hay, lo que le falta y a partir de ahí que Cordero trabaje sobre eso. Pero yo creo que tenemos tanto mimbres como gente que sabe de esto, sabe de fútbol, para hacer un proyecto a año y medio, ahora sería, no a dos años, año y medio, para serio, realmente serio. Mira, yo con el tema del proyecto a dos años, yo creo que en el fútbol no se está teniendo esa paciencia necesaria para hacer un proyecto a dos años. Creo que estamos apostando demasiado por el cortoplacismo. Es evidente que es muy fácil decirlo. Luego, cuando llegan las maldadas, pues es lo fácil es echar al entrenador. Creo que el Real Zaragoza este año tenía una muy buena oportunidad, no te digo, de luchar por el ascenso. Te digo de, bueno, de intentar codearte con los de arriba. Con los de arriba, después de temporadas divagando un poco por la media tabla, yo creo que estabas un poco en la situación de, bueno, de dar un poquito ese paso adelante. Te estoy diciendo de tratar de entrar en una sexta plaza. Pero, bueno, el año bueno en teoría es el siguiente. El problema es que este año lo has perdido. Es que este año lo has perdido. Ese es el tema, ese es el tema. Porque no te sirven, no has construido absolutamente nada en este año. ¿Qué has construido? Te has cargado dos entrenadores. Has hecho una plantilla que, bueno, que tenía que durar para dos años y creo que hay muchos futbolistas que el año que viene no van a continuar. Sí, también afectado por lesiones en el caso de la plantilla. Yo creo que es un nivel de continuidad. Pero el segundo año de la mayoría de futbolistas suele ser mejor equipo. Al final hay que... Si vamos a construir un grupo, construyamos un grupo de verdad. Sabes que vaya una. El tema es que, lo que tú dices, de este grupo, vamos a ver cuántos están en verano, cuántos salen. Que evidentemente algunos tienen que salir, ¿eh? No vamos a bañarlos. Hay que cambiar cosas en este Real Zaragoza. Pero yo lo que quiero es que se cambien cosas en función de lo que vea Víctor Fernández en estos tres meses. Si el proyecto va a ser Víctor Fernández, si se le dan las llaves del club, que se me entienda, con poder de decisión, junto a Cordero. Vale, que se haga con cabeza, que se le dé estos tres meses para... Salvamos el equipo, que es lo principal. No nos volvamos locos por ganar dos partidos seguidos. Salvamos el equipo. Lo que le falta para jugar como él quiere. Y a partir de ahí, vayamos con todo en verano. Porque vamos a tener el límite salarial también alto, además, este verano. O sea, es un buen momento para crecer. No hay que confundir el dinero que tienes también con el límite salarial que tienes. No, no, no. Claro que no, no, no. Pero al final, el límite salarial de este año ha sido ya... Sí, ha sido alto. Ha sido alto. Pero tú crees que esta plantilla vale el límite salarial que has hecho? No, no, no. Pero es que tampoco lo ha llenado el Zaragoza este año, ¿eh? Por eso, por eso te digo. No ha llegado al tope, ¿eh? O sea, que yo creo que el año que viene es un año para apostar. Para apostar por eso y pedirle más a gente como Bacchis en su segundo año, que al final es el salario más alto y se le tiene que exigir. Mira, precisamente de los segundos años quería hablar. Creo que el Real Zaragoza este primer año hay muchos futbolistas que se te han caído porque parecía que podían dar una cosa u otra y ha acabado dando otra. Pero es que creo que es un contexto en el que realmente no has tenido ninguna idea de juego durante toda la temporada, que tampoco sé hasta qué punto, que si los futbolistas sirven o es que el club ha sido un poco un desorden total. Sí, es complicado eso. Es complicado ahora, de cara a verano, tener en cuenta qué ha sido por culpa de los jugadores y qué ha sido por culpa de los entrenadores o del contexto. A la hora de valorar quién se queda y quién se va, es lo que tienen que hacer. Ojo también, Cristian, no escondamos nada, absolutamente nada. Los jugadores tienen mucha culpa también de la situación actual del Real Zaragoza. No estamos diciendo con esto que seas únicamente culpa del entrenador y el contexto. No, no, pero nada, para nada. Por eso, por eso, por eso. Lo que yo digo es que lo que tienen que valorar la dificultad ahora para Cordero el próximo verano, para Víctor incluso, es saber qué jugadores, por eso les digo que estos tres meses son muy importantes, saber qué jugadores realmente han tenido un problema por el contexto, por la táctica, por lesiones, por entrenador, pero sí pueden dar el rendimiento que se espera y cuáles realmente no han estado al nivel de lo que se espera. Y ahí, pues sinceramente, hay que decirle eso a Dios o cambiar su rol o lo que sea. Es así. Oye, noticia de este mediodía, lo hemos comentado antes. Adrián Liso, de 2005, renova hasta 2027 con el Real Zaragoza. ¿Qué te parece la renovación de Adrián? Notición, notición de haber esperado, ¿no? También, pero gran noticia, más allá de esta forma que tengo actualmente, que es muy evidente, que es por lo que se está haciendo más popular ahora, digamos, los dos goles al base, los goles con el Deportivo Aragón, etcétera. Al final es un jugador que a su edad, a su corta edad, ya hizo pretemporada con el primer equipo este verano, que jugó a los amistosos, y que al final estamos hablando de un jugador que siendo tan joven, a nivel físico está muy desarrollado, que eso le beneficia mucho. ¿Sabes lo que te quiero decir? En términos de velocidad, de equilibrio, de cuerpeo, está muy desarrollado. Y eso, pues evidentemente se potencia, y luego que tiene una capacidad de disparo de larga distancia muy buena con esa zurda, pero al final yo creo que es un jugador para seguir de cerca y para, a la mínima que se pueda, dar la oportunidad de estar en dinámica a primer equipo. Dinámica, hablo, ¿eh? No hablo de, ya mañana, de expitular contra el español, que la gente también lo venimos arriba con cualquier cosa. Pero sí meterle en dinámica, porque el potencial lo tiene, desde luego. Porque al final estamos hablando de un futbolista que, precisamente, siendo 2005, el año pasado ya debuta con el filial. Es decir, si estando en segundo año de juvenil, porque precisamente el tridente de ese juvenil era Chema Araúez por una banda derecha, Liso por banda izquierda, 2005, Chema 2004, y arriba Pausans. Esos dos futbolistas subieron al filial. Liso, siendo 2005, también sube. Sí. Y al final estamos viendo que hay muchísimo futuro. Sí que es verdad que Cortés es de la generación de Pau y de Chema, pero es que ya llevaba dos años en el filial. Que ese caso todavía, como la gente parece que se piensa que Pablo Cortés tiene 22 años ya porque lleva dos años. No, no, no. Es que Pablo Cortés, en teoría, tiene 19. Es que estamos hablando de un futbolista que, siendo 2004, lleva ya tres temporadas en el Deportivo Aragón, contando lo actual. Y dos pretemporadas con el primer equipo, si no me equivoco, Pablo. Sí, 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 con Jimmy esta, sí, claro. O sea, eso al final es lo que hay que tener en cuenta, que están ahí, que están llamando a la puerta y que más allá no se les puede exigir. Es un tema que pasa ahora con Azor, ¿no? Azor es un chaval que sabe la cantera y tal. Ahora es muy criticado porque se le tiene un rol que seguramente no es para él, que es el de nuevo titular de un equipo con mucha ambición, digamos. Pero Azor tiene que ser un jugador que sabe la cantera y que vale sus cualidades para X cosas. En este caso, pues para un 9 revulsivo, para que se coma el césped, para el juego aéreo, para ganar balones, para pelear, etcétera, en ciertos momentos o en ciertos partidos. Pero no para jugarlo todo y exigirle un número de jugadas individuales porque no es el tipo jugador, un número de goles porque tampoco es un goleador. Entonces, pero vamos a darle el rol que se le debe dar a los jugadores que salen de la cantera. No todos tienen... ¿Crees que Víctor lo va a hacer? A eso me refiero. ¿Crees que Víctor lo va a hacer? Espero, espero. Confío, confío en Víctor en ese sentido. Nunca has sido un entrenador que apueste mucho por la cantera. Lo sé, lo sé. Pero en este contexto y con la cantidad de jugadores, no hablo de jugadores que van a ser estrellas, pero sí con jugadores de calidad potencia al primer equipo, que es lo más importante, potencia al primer equipo. Más sea de que sea luego en un contexto de titular, de estrella o de rotación. Creo que Víctor está obligado a mirar a la cantera también porque están ahí los chavales, están ahí, se los están currando mucho porque hay talento, hay talento. Si no, no, pero es que hay talento en el Deportivo Aragón, hay talento en el Juvenil, muchísimo talento. Y creo que haría mal Víctor en no mirarlo y de hecho yo creo que lo va a hacer. Drew FX estaba muy de acuerdo contigo. Yo creo que es clave estos dos meses para saber el rendimiento de la plantilla. Sí, yo creo que estos dos meses no van a marcar la temporada, yo creo que no la doy por finalizada porque ojo con darle la temporada por finalizada porque nos toca calendario muy muy complicado precisamente, es que estamos hablando de un calendario muy jodido para este Zaragoza y no hay que dar las cosas por finalizada. Mira, si tienes 50 puntos en adelante ya, lo que venga es positivo porque ahora mismo yo creo que el playoff, imposible. Sí, no hay que volverse locos, no hay que volverse locos. Podemos entrar en una buena dinámica y soñar hasta el final, vale, pero no nos volvamos locos ni queramos porque estemos a punto de entrar en playoff y luego a última hora no entramos, no vale nada. Sabes, vamos a construir bases. Yo creo que son los tres meses para lo que tiene que servir para construir bases estos dos o tres meses para que Víctor sabe de qué piezas va a disponer el año que viene, para que sepa también sobre todo qué le falta, qué le falta para lo que quiere y a partir de ahí para que algunos jugadores crezcan y crezcan y se adapten al equipo, tengan esa continuidad que muchos no han tenido a lo largo de la temporada por lesiones o por lo que sea y creemos un proyecto, tío. Eso yo creo que es la clave. Sentemos las bases de un proyecto para lo que viene. Se abusa, yo creo que se abusa demasiado de la palabra proyecto, eh, Cristian, te lo tengo que decir. No, 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 pero ya hablo proyecto en el sentido de que esto es año y medio, que no tiene que ser a tres meses los resultados de Víctor Fernández. Es año y medio para mí. ¿Año y medio te parece el tiempo suficiente como para hacer que este equipo sea un, por ejemplo, un Eibar? Porque yo ahora mismo veo la estructura del Zaragoza a nivel deportivo, de la plantilla actual del Zaragoza y tampoco veo esa estructura clara en la plantilla de a ver a qué jugamos. Todavía es que, es que claro, has cambiado de entrenador, ya no solo de entrenador, sino que has cambiado mucho también de perfil de juego. Sí, pero el caso es, ahora Víctor, Víctor sí que llega con la papeleta de proyecto año y medio. Sí. Víctor sí que llega con esa papeleta por el técnico que es, por su perfil, por el contrato que se le hacen, por todo y por lo que se va a despertar en la afición. Entonces, Víctor para mí sí que llega con esa papeleta de año y medio. No sé si podemos ser un Eibar a nivel estructural de plantilla, pero para mí año y medio se puede ser un equipo candidato perfectamente a estar luchando por el playoff en la temporada que viene, sin duda. Esperemos, esperemos que sea así. Oye, amigo, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Ha sido un auténtico placer. Un placer. Y ya sabes que es un lujo tenerte por aquí. Vamos hablando y a ver si la próxima vez que te pasas, pues la situación es un poquito mejor. Abrazo, abrazo. Ojalá, ojalá. Abrazo fuerte, Alex. Abrazo a todos. Chao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al pone de Cristian que se pasa por el canal. Vamos a hablar ahora del Real Club Deportivo Español. Luego hablaremos del Real Tragoza. Luego seguiremos hablando del conjunto maño. Pero antes vamos a hablar con Juan Asensio del Real Club Deportivo Español. Periodista del Español, ya lo sabéis, chicos. Vamos a hablar del tema de cómo llega ese Real Club Deportivo Español a este partido. Y da un momentito porque tengo el fondo por aquí. Perfecto. Fondo Juan Asensio. Perfecto. Vale, ya lo tengo por aquí. Me voy a meter. Vamos a ver cómo llega este Español. Ahora no me está viendo. Ahora me ve. Muy buenas, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Pues mira, parece que me he vuelto un habitual en este canal. Hablábamos el otro día de la... ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién te lo iba a decir? Sí, sí, sí. Pues mira, con ganas ahora otra vez de hablar del partido. Que creo que en una situación complicada para ambos equipos. Pero al final no deja de ser un partido grande entre dos clubes grandes de España. El otro día hablamos de lo que viene siendo el cese de Manolo González con el Real Club Deportivo Español. No sé cómo has visto la semana de trabajo, de lo que poco que habéis podido seguir durante la semana de Manolo. Ha sido presentado. ¿Cómo ha sido ese acto? Bueno, mira, ayer fue la presentación. Una presentación muy larga. Y yo creo que sobre todo fue una presentación un poco de la esperanza, ¿no? Esta ya tiene que ser la última oportunidad. Tercer entrenador del año. Empezaba Luis García la temporada. Lo sustituye Ramis, que ha sido un fracaso. Y pues ahora todo el mundo a cerrar filas en torno a Manolo González. Es verdad que en un club como el Español parece que cuesta que todo el mundo se ponga de acuerdo. También hay muchas guerras internas. Pero bueno, parece que al menos en este inicio. Luego si pierde dos partidos veremos qué pasa con Manolo. Pero todo el mundo confía en él. Está con él. De parte es un entrenador que genera mucha simpatía por venir del filial. Porque es un currante, un chico modesto, como decíamos el otro día. Así que bueno, yo creo que de momento está calma este tiempo que se da a Manolo González. Y a partir de aquí pues esperar que el equipo responda el domingo a la Romareda. Y sobre todo a ver si vemos alguna cosa diferente que creo que la afición también necesita. Sobre Manolo, he visto un vídeo circulando en redes sociales de ese autobús. ¿Cómo explicas eso? Bueno, es tremendo ese vídeo que es de los compañeros de BTV. De la televisión local de Barcelona. Bueno, él ha estado muchos años en el fútbol modesto. Me parece que supera las 20 décadas. Empezaba en el San Gabriel en categorías inferiores. Luego Badalona. Y bueno, mientras era entrenador de fútbol modesto, de fútbol de barro aquí en Cataluña. Pues lo compaginaba con ser conductores de autobuses. De la Tusa, que es como se llama coloquialmente, al autobús de Badalona. La zona de Santa Coloma. También autobuses que llegan a Barcelona, por supuesto. Que son de color amarillo. Pues mira, me compaginaba los banquillos de la tercera división. Con ser conductor de autobuses. Una persona muy humilde. Que evidentemente sabe lo que es madrugar. Despertarse cada día a las 5 o 6 de la mañana para llegar a fin de mes. Y mira, pues ahora le llega la oportunidad en un club grande como es el Español. Con el reto que es tremendo de volver a primera. Ostras, esto es muy parecido. No sé si lo sabrás. Que José Alberto, del Racing de Santander, antes trabajaba en un Ikea. Cuando era entrenador del filial del Sporting. Es un poco parecido. Porque al final los entrenadores también son personas. Y bueno, aquí se ha demostrado también. Te quiero preguntar, a nivel institucional. Durante todo el año hay una situación de inestabilidad en el club. Estos últimos 5 años yo creo que han sido muy duros para el club. Yo es que leo a muchos amigos míos del Real Club Deportivo Español. Y tienen ese miedo de convertirse en el nuevo Real Zaragoza. Porque sí que es verdad que... No sé si has escuchado muchos de esos comentarios. Porque bueno, al final nuestra situación... Nosotros éramos un club que ya sabes que tenemos muchísima importancia en España. Por el nivel de aficionados y el nivel deportivo también. También ahora que estamos en segunda división la cosa ha cambiado un poco. Pero tú como aficionado, ya no como periodista. Sino como aficionado al español. ¿Cómo vives un poco el downgrade que ha metido el español en las últimas años? Por esa propiedad de Chen Jansen. Bueno, es duro, ¿no? Porque el español sin ser un equipo con mucho palmarés en cuanto a ligas, que no tiene ninguna. En cuanto a copas tiene cuatro, que no está mal. Es un equipo que ha estado toda su historia en primera división. Hasta hace poco solo tenía cuatro descensos en su historia. Y bueno, pues en los últimos tres años llevamos dos descensos bajo la propiedad de Chen. El español es un equipo que en la clasificación histórica de la liga hasta hace dos días estaba el quinto. Con cerca de noventa temporadas. Me parece que son un total de ochenta y siete temporadas en la élite. Y pues es verdad que la etapa de Chen está siendo muy negra. Es verdad que llegó con ilusión. El club estaba cerca de la quiebra. Se hablaba de llegar a concurso de acreedores. Chen compra el club a Dani Sánchez libre. Se coge, elimina toda la deuda. Pero luego deportivamente el equipo ha retrocedido. Sobre todo la temporada que se clasificaba a Europa, que era cuando tenía que hacer un paso adelante. Pues el equipo acaba bajando. Bueno, es una situación delicada. Y pase lo que pase, deportivamente siempre está de fondo que la afición, el perico, ya no quiere a Chen como propietario. Evidentemente no puede hacer mucho, sino que se lo digan a nuestros amigos valencianos en Mestalla. Que tampoco soportan a Peter Lin, pero hasta que el club no se venda va a estar. Y aquí pasa lo mismo. Chen es el propietario. Tiene el 99,9% de las acciones. La gente no lo quiere. Deportivamente ha sido un fracaso. Pero es que poco más puedes hacer. Puedes protestar, que tampoco ha habido una protestada. ¿Hace cuánto no pisa Barcelona Chen Jansen? Pues mira, me parece que desde el verano del 2022. Desde el verano del 2022. Estamos hablando de dos años, ¿eh? Sí, sí. Pero antes me parece que te tenías que ir antes del COVID. O sea, vino en 2022 unos días en verano y luego desde antes del COVID no venía. Bueno, es un propietario que evidentemente, aunque interviene bastante la parte deportiva, aunque no lo parezca. Aunque sea un perfil de empresario, es una persona que le gusta estar muy encima. No hay ninguna decisión en el español que no pase por él. Es decir, todo tiene que pasar por él. Tiene que dar el visto bueno. Y cualquier fichaje, cualquier cesta de entrenador. Por eso a veces aquí se retrasan mucho las decisiones. Pero como te digo, tú lo decías bien, inestabilidad. Y un futuro muy incierto de qué será del español bajo la propiedad de Chen, que de momento continúa como presidente. A nivel deportivo, ¿qué esperas del español en este próximo fin de semana? Hablaremos ahora de nombres propios, porque me interesa sacarte alguno. ¿Cómo esperas al español en la Romareda? A nivel deportivo, a nivel de juego, ¿qué propuesta crees que va a sacar? Sobre todo que el equipo no sea tan timorato, tan conservador como estaba siendo con Ramis fuera de casa. Venimos de resultados muy malos fuera de casa. Un equipo extremadamente conservador, que parecía que el empate ya le iba bien, que no arriesgaba, que con balón tenía muy pocas ideas. Yo, aunque Manolo González tiene muy poco tiempo, creo que va a dirigir cuatro sesiones con la del sábado, que será la última antes de viajar a Zaragoza, pues el español creo que tiene nivel como para ofrecer algo más. Espero un equipo que con balón sea un poco más creativo, que tenga algún automatismo más para intentar combinar y sobre todo que en defensa mejore. Porque el español es un equipo que, como te decía el otro día, si con Ramis esperaba que el equipo creciese desde atrás no lo ha conseguido, pues a ver si Manolo González, que tampoco es un perfil defensivo, pues sí que pueda conseguir. Es verdad que el español tiene jugadores en defensa que algunos acumulan dos descensos y eso es duro. Como Cabrera, Calero, aunque ahora está lesionado, Sergi Gómez solo uno, pero lleva ya varias temporadas, pues el español necesita también crecer desde atrás. Y luego yo creo que sobre todo que sea un equipo que va por el partido, que yo creo que últimamente no lo hemos visto. ¿Dónde le puede hacer daño el Real Zaragoza al Real Club Deportivo Español? ¿Conoces un poco a los dos equipos? Sé que hay mucho miedo también porque, bueno, al menos con Ramis se daba como el partido por perdido, porque al final nosotros teníamos un nuevo entrenador, Víctor Fernández, una leyenda del club, etc. Pero con la llegada de Manolo González entiendo que eso ha cambiado un poco. ¿Dónde se le puede hacer daño a este español? Bueno, la parte negativa o el punto débil de este equipo sigue siendo la defensa. Creo que el español es el equipo máximo goleador de la categoría, pero han cajado 33 goles, que para un equipo que quiere ascender vía directa son muchos. Lo que te decía, es un equipo que tiene nombres propios, que hace tiempo que no han dado su mejor nivel. Y yo creo que no lo vamos a ver en el español. Un ejemplo es Calero, que ahora está lesionado, pero un central por el que pagas 8 millones, 9 millones del Valladolid y que ha sido un auténtico desastre, que no ha tenido continuidad. Sergi Gómez, bueno, un central que quizá en su momento era un central fiable, pero que hace tiempo que no haremos su mejor nivel. Cabrera quizás, ¿no? Es el único que, bueno, que yo creo que... Aquí lo conocemos bien, ¿eh, Cabrera? Sí, lo conocéis ahí en Zaragoza. Bueno, el español es un equipo que en defensa es débil. Es un equipo que sufre, que tampoco hace falta que le sometan, ¿no? Que le genere muchas ocasiones para encajar gol. Y yo creo que si bien arriba, pues con Brethway, con otros jugadores de nivel, es un equipo que tiene facilidad para hacer gol, yo creo que atrás sufre, ¿no? Y el Zaragoza, bueno, que es verdad que también le cuesta, que tampoco tiene ese delantero, no tiene un gran goleador. Pues yo creo que, bueno, que si Víctor, pues consigue alterar un poco, ¿no? Y tocar un poco el árbol y mover cosas, pues yo creo que el Zaragoza, y sobre todo jugando en casa, también puede generarle problemas a una defensa que, como te digo, que acostumbra a sufrir. ¿Cómo está siendo la temporada de los Zaragoza, Javi Pugado y Leandro Cabrera? Cuéntame un poco. Muy diferente. En el caso de Cabrera, bueno, sigue siendo un jugador importante, aunque he tenido momentos de banquillo. Yo creo que es el mejor central del español, y tampoco me parece que sea un gran mérito, un gran honor para Cabrera, porque, como te digo, el nivel es bastante bajo. Antes me dejaba Víctor Ruiz, que es verdad que es un central también muy veterano, que no está rindiendo mal, pero bueno, la mejor etapa de Víctor Ruiz, es lo que te decía antes, la hemos visto yo creo que en Betis o Villarreal, como te decía de Sergi Gómez. Bueno, Cabrera, para mí es un central fiable, aunque últimamente está jugando lateral, ¿no? Que sorprenderá, aunque en el Zaragoza creo que ya jugó de lateral en su momento. A mí no me gusta Cabrera de lateral. No, es un futbolista con... Claro, en... Pero que no puede subir la banda, ¿no? Claro, claro. Es un lateral de estos centrales, claro. Pierdes la banda, ¿no? A ver, es un central que va bien al corte, que tiene una salida de balón bastante mejorable, ¿no? Yo creo que siempre ha sido un punto débil. Muy mejorable, aquí se le criticaba muchísimo, Juan. Pues esto sigue igual, esto sigue igual los famosos melones, ¿no? Que lanza muchas veces que el español... Sí, esos pelotados arriba que a ver quién los sabe, que los para. Te cuesta, ¿no? Que no los pilla nadie, pues mira, pues Cabrera, yo creo que en el juego de Aries un gran central, un central que defiende muy bien el área, pero luego sufre. Y en el caso de Puago... Pero también Cabrera últimamente en los duelos tampoco está del todo acertado, que era una de las principales características. Al menos el año pasado en primera falló mucho en ese sentido. Sí, ya te digo, más por de mérito del resto, de Calero, de Sergi Gómez, de Víctor Ruiz, es el mejor central que no por mérito suyo, aunque creo que más o menos se podría decir que la temporada es correcta, aunque en salida de balón desespera a muchos y muchos pericos. Y luego Javi Puado, bueno, yo sigo pensando que Javi Puado es uno de los mejores jugadores que tiene el español en su plantilla, pero ya unos partidos a muy bajo nivel, lleva 10 goles, pero me parece que hace tres meses que no marca, es verdad que tuvo una lesión. Bueno, con Puado aquí está siempre el mismo debate, Puado es un delantero centro o segundo punta, allí lo disfrutasteis en esta posición, y en el español llevan muchas temporadas jugando en banda, en banda izquierda, en banda derecha. Bueno, es un jugador que puede cumplir, que como te digo, jugando en banda lleva 10 goles, pero que rinde mucho mejor en una posición centrada. Claro, en el 4-4-2 de Ramis, Ramis lo veía en banda por el trabajo defensivo, porque es un jugador con calidad, pero muy solidario, que ayuda mucho a su lateral, pues últimamente no está rindiendo, aparece muy poco en juego, como te digo, muy lejos del área, yo creo que Puado es un jugador que tiene que aparecer por dentro, que tiene que estar cerca de Bredway, para realmente poder hacer daño, y la gente confía que a ver si con Manolo González, pues Javi Puado puede recuperar su mejor nivel, que es un jugador que al menos en segunda marca las diferencias. ¿Qué sistema podemos ver el próximo domingo del español? Más o menos Manolo González, ¿por qué sistema ha apostado en el filial? Hay dudas, hay dudas. Decía el otro día que Manolo, al menos esta temporada, ha probado muchos sistemas en el filial, también por las circunstancias, por muchos jugadores que se iban con el primer equipo, por lesiones, yo creo que apostará por el 4-2-3-1, tampoco te lo podría decir a ciencia cierta, pero creo que el 4-2-3-1 es un sistema más normal, y que más se puede acoplar a la plantilla del español, también el español está muy pendiente de Nico Melamed, Nico Melamed, un jugador que se va a ir gratis en verano, pero que es un jugador con muchísimo talento, para mí de los mejores jugadores de la categoría. En teoría estaban lesionados, o estaban apostando por un tratamiento conservador de su lesión, leí por ahí. Finalmente pasó por quirófano, y ahora lleva tres meses de baja, entonces parece que este domingo podría reaparecer en la convocatoria, yo creo que no tendrá minutos, pero podría reaparecer, o sea, fíjate también al... Espero que no sea así, espero que reparezca el fin de que viene, por si acaso. Y entonces, la gente lo está esperando, porque es un jugador de media punta, si Manuel González utiliza el 4-2-3-1, de media punta puede marcar las diferencias. En cualquier caso, si no está Nico, yo creo que es el sistema que va a utilizar, el español no tiene extremos, necesita, yo creo, más juego interior, en el medio campo tienes muchas piezas, tienes a Grajera, tienes a Kei Dibare, tienes a Alvaro Aguado, tienes a Paul Lozano, yo creo que recuperar ese 4-2-3-1, intentar un poco más dominar el balón, y a partir de aquí, pues yo no espero muchos cambios, he hablado de que si entrarán jugadores del filial, si habrá una revolución, no espero una revolución, sí que por ejemplo creo que volverá Brian Olivan al lateral izquierdo, que últimamente para Ramis no contaba, y a partir de aquí tampoco espero muchos cambios, sino cosas con sentido, por ejemplo Cabrera, creo que volverá a jugar de central, es decir, es un central, creo que no volveremos a ver de lateral, porque sufre mucho y pierdes un jugador en ataque. Porque precisamente de lateral tenéis a Brian Olivan, ¿no? Sí, está Jan Forst también, que es el chaval del filial, que por cierto ya ha entrenado con el primer equipo. Sí, que debutó contra el Getafe, puede ser. Correcto, debutó en Copa, luego tuvo un par de partidos titular, y Ramis se lo acabó cargando, digamos, lo volvió a filial, porque en Santander no estuvo bien, bueno, es la otra opción, yo creo que también Jan Forst podría tener su oportunidad ahí en el lateral izquierdo, pero el que creo que no va a jugar al menos en el lateral, si lo hará de central, será el de Cabrera. Te tengo que decir que, bueno, lo estaban comentando por el chat, Marco Neanzo decía, no he visto un club que teniendo tres entrenadores consiga subir. Esto también, esto hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos ha sorprendido mucho el tema de que este español cambie tanto de entrenador. Yo entiendo que se está perdiendo un poco, a mí me da la sensación, desde fuera, desde el desconocimiento total, creo que el español, pese a tener muy malas sensaciones, a Luis García, por ejemplo, no le dio tampoco ese tiempo para trabajar, creo yo, que tampoco le ficharon a jugadores de su estilo. Realmente, creo que fue más error de dirección deportiva que del propio banquillo. Y desde fuera, a mí me da la sensación de que este español no está teniendo paciencia, y así es difícil conseguir un proyecto. Igual el español sube este año, pero, Juan, ¿hace cuánto el español no tiene un verdadero proyecto? Bueno, hace muchísimos años. Yo creo que, mira, hoy comentamos en el programa que desde la llegada de Chen, que son ocho años, me parece, con este, han pasado doce entrenadores. Es decir, es una brutalidad. Bueno, nosotros en once años, diecisiete. Y fíjate, yo creo que son dos de los clubes de España que han cambiado más. En el banquillo no, lo que te decía, no hay ninguna estabilidad, ¿no? Cuando vas dando bandazos, cuando bajas dos veces a segunda con mucha improvisación, ¿no? Con mucha presión. Fíjate, el español está a un punto del ascenso directo y echan al entrenador. ¿Por qué? Porque, por lo que te digo, porque hay muchas dudas, ¿no? De si Rami será el adecuado, porque la gente también está muy harta, Había mucha presión alrededor del entrenador de Tarragona, y es eso. Cuando no hay estabilidad, pues es difícil poder construir un proyecto, Parece que hoy en día en el fútbol tampoco hay proyectos, o que los proyectos, quitando alguno, Como el de la Real Sociedad que encontraríamos en primera, pues cuesta realmente que un entrenador tenga dos, tres años de continuidad. Aquí, si no ganas cinco partidos, O se asuna, precisamente, O se asuna también con Yagoba. O se asuna con Yagoba. Bueno, pues el español esto no lo tiene. Tuvo a Rubi en su momento, que podía parecer que era una pieza angular para construir un proyecto. Tú decías de Luis García, ¿no? Está Luis García, bajas con él a segunda, vale, va a ser el entrenador de proyecto, vamos a darle al menos esta temporada a volver a primera, y a la mínima de cambio, Frank Gargarza, que no lo había elegido, que llegaba en verano después de él, pues se lo carga porque no cree en él. Bueno, pues es un poco lo que te decía, ¿no? Que si apuestas más por nombres, ¿no? Por, le das las llaves a cualquier, a la primera persona que viene al club, así es imposible tener continuidad. Espera un momento, que se ha metido Guille, creo. Guille, no te metas en esta vida, en esta sala, perfecto. Que se meta la otra. Ya son tantos enlaces que al final no sé cuándo lee eso. Juan, una cosita que te iba a preguntar antes de que te vayas. Decía por aquí, bueno, Mario B3, decía, jodo, pues allí están hartos, imagínate nosotros, no sé, al final es que normal. No sé si eras tan optimista como tus compañeros de algunos medios con el partido este de domingo. ¿Qué partido esperas? Optimista no soy, optimista no soy y es verdad que lo que tú bien sabes es que el Zaragoza no está bien, que mira, acabó un equipo que en principio, bueno, como cada temporada, ya lleváis 11 o 12, está construido para estar arriba, para jugar el playoff, ahora está más cerca del descenso que del playoff. Yo creo que es un partido muy difícil para el español, también por el ambiente de la Romareda, me parece que va a ser espectacular, que ahora se van a volver a enganchar con Víctor Fernández. Precisamente el domingo se cumplen 20 años de la final en Montjuic, que bueno, que precisamente en esa época era el estadio del español, porque claro, el gol de Coromina se mete ahí, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí, el gol de Coromina que nos dio la permanencia en el último minuto. Es decir, el gol de Coromina y ya se te escapa una sonrisilla. hombre, hombre, es que eso es historia, no es un título, pero casi que se recuerda como una final, ¿no? Bueno, pues yo creo que va a ser un ambiente difícil para el español porque la Romareda va a apretar, porque es el debut de Manolo González en el fútbol profesional, pero es que tampoco tienes tiempo. Y también te digo una cosa, que el español debutará con Manolo en casa, no es garantía de nada porque el ambiente en casa está muy enrarecido. De hecho, es mejor fuera porque la ansiedad que hay en la grada del español no está fuera de casa, claro. Va a haber presión, ¿no? Del Zaragoza como es normal ante el equipo rival. Y también, ¿no? Y también del Zaragoza también le pasa lo mismo, ¿eh? La ansiedad también de la afición también, ojo, también, ¿eh? Es que aquí en cada partido en casa en Cornella hay cánticos de directiva de misión, de diles que se vayan y todas estas historias que no ayudan. Entonces, bueno, fuera de casa, la Romareda, bueno, claro, si el español empieza el partido creo que es un partido muy complicado, creo que va a ser un partido bastante cerrado, aunque como te decía antes, Manolo González es un entrenador valiente, creo que por ser el redebut en el caso de Víctor y el debut de Manolo creo que van a priorizar el orden defensivo y a partir de aquí yo pienso que el español tiene más calidad, tiene un jugador determinante como Bredwood, pero eso tampoco es garantía de imponerse, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa, pero el español sí sale atenazado. Como hemos visto en las últimas salidas, sobre todo desde la llegada de Ramí en los últimos tres meses, creo que el Zaragoza se le puede imponer y puede ser superior sin lugar a dudas desde el primer minuto. La última, tu porra para el partido y te decían por el chat si firmas el empate. Hombre, no lo firmo, no lo firmo, me gustaría ser optimista, es verdad que he pensado mucho en que el empate se puede dar, pero mira, y así hay algún perico viéndome, que yo sea del español y no diga que vamos a ganar sería un poco raro, así que voy a quedarme con un 1-2, que es verdad que al Zaragoza le sería... Gol de quien, de Pugado, De Pugado, digo, gol de Pugado, Gol de Pugado y que vuelva a mojar, bueno, y en propia puerta Cabrera, no iría mal. Estaría bien, estaría bien, yo me voy a quedar con el 1-2, pero ya te digo que creo que es un partido que puede acabar perfectamente en empate también y un empate seguramente no muy vistoso. Yo espero que sea un 1-0 a favor, pero bueno, ya hablaremos cuando acabe el partido. Abrazo grande amigo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias al bueno de Juan Uncrack, al bueno de Juan Asensio que se pasa de nuevo por el canal. Decía el gol de Colominas fue en 2006. Decid vuestra porra, por cierto, vuestra porra que ya sabéis que me gusta mucho que la digáis y eso. Decid vuestra porra del partido. El gol de Colominas fue en 2006, un mes después de que nos ganara la Copa en el Bernabéu. Es verdad, es verdad. Con ese 4-1 que mete Everton, pero también nos mete Luis García, nos mete... De la Peña metió un gol también, ¿no? Creo. 2-1, 2-0 decía Bego, Lucacho decía 2-1. Ese partido, el Zaragoza se pulió, creo, a Barça y Madrid esa Copa del Rey y acabó perdiendo contra un español que creo que estaba luchando, bueno, es que sí, estaba luchando por no descender. Zamudo, Colominas y 2-2 de Luis García. Ostras, 2-2 de Luis García, el Alcorcón, no, el Alcorcón que el Alcorcón de la 2021-22 le fastidia el ascenso a la Almería y luego la siguiente jornada le fastidia el ascenso a Leibar y se lo da a la Almería. Fijaos cómo es la Liga de Habermotion a veces y cómo es la segunda división, ¿eh? Sí, 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 a Leibar y a la Almería, por eso lo digo Marconi Anso, por eso lo digo. A ver, vamos a pasar con el bueno de Guillermo Nazar que está por aquí, Guillermo Nazar, está por aquí el bueno de Guillermo, ahora no me ve, ahora sí que me está viendo. Amigo, ¿me escuchas bien? Buenas, ¿qué tal Alis? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Como, bueno, en la primera obligada que no te has pasado en el canal desde que se oficializó, ¿cómo has visto, bueno, has vivido un poco la vuelta de Víctor que supone para ti también como zaragocista joven volver a ver al entrador más grande yo creo de la historia del Real Zaragoza en el equipo? Pues ilusión, yo creo que la palabra es esa, porque pensaba que no iba a decir esta temporada algo similar, pero con muchas ganas de ir a la Romarea el domingo, el equipo de Julio Velázquez ya me había quitado toda la ilusión y pensaba que en marzo ya no nos íbamos a jugar nada, que de hecho creo que ahora nos estamos jugando demasiado, o sea, mucho, mucho, nos estamos jugando mucho, que parece que no, pero esto no está para nada salvado y lo que te digo, ilusión de volver a contar con Víctor Fernández en la plantilla, con contar con un experto en los banquillos y que de verdad pues poder regalarle el primer partido un regalo ya a la afición. Oye, te pregunto, no sé cómo ves el partido el próximo domingo, es evidente que no es el mejor debut para Víctor Fernández contra el Español, es un equipo que bueno, ya somos conocedores de esa gran plantilla que tiene, pero cómo ves el partido a favor un poco del Real Zaragoza, crees que se le puede meter mano al Español? Hombre, pues si me dijeras que seguimos en lo mismo que veníamos haciendo con Julio Velázquez que te decía que era partido de empatar o perder seguro porque la imagen que estábamos dando ya más allá del nivel futbolístico es más allá de unos jugadores que no daban absolutamente nada ni casi ni corrían detrás del balón entonces en ese aspecto te diría que íbamos a perder seguro porque de verdad se me habían quitado toda la ilusión después de ver el partido que hacen en Valladolid y en Villarreal contra el Cartagena pero con Víctor Fernández la verdad que la cosa cambia o sea, creo que vamos a ver un equipo mucho más motivado con un cambio de sistema que lo venía pidiendo a la afición a gritos y creo que sinceramente también se le puede meter mano también porque ellos llegan en una situación parecida ellos despiden a Ramis y contratan un nuevo entrenador ya también te digo me cambiaba por ellos de tres entrenadores y estar terceros en la clasificación la verdad hombre claro y también tener la plantilla que tienen tampoco eso pero sí que es verdad que a mí el español desde fuera desde fuera me da la sensación que es un equipo con muy buenas individualidades pero realmente no hay una cohesión en ese equipo a nivel futbolístico no veo que tampoco haya una manera clara con la que jugar a estos jugadores hacer jugar a estos jugadores no sé yo creo que tiene una papeleta muy importante Manolo González por delante porque vale coges al español es un equipazo pero como lo haces funcionar es complicado es extraño es extraño un poco similar a lo de Víctor Fernández también también yo creo que tiene papeleta importante total lo que pasa es que la papeleta de su entrenador no voy a decir fácil tampoco porque el objetivo del español es ascenso directo pero si quedan en playoff pues tampoco van a luchar por el playoff y tampoco va a ser eso el desastre total pero sí sí a mí me parece bastante extraño que ellos también ya sean tres entrenadores en su plantilla siendo que actualmente van terceros y están ahí en la pomada como se dice Decían por el chat bueno es que la gente del chat dice que vamos a fastidiar algún ascenso que otro de aquí a final de temporada no sé tú cómo lo ves yo ahora mismo lo único que veo es salvarnos de verdad es que igual soy muy negativo pero la imagen que estábamos viendo del Real Zaragoza es que estaba muy preocupado que yo pienso lo mismo que este equipo venía de sumar cuatro o cinco victorias en los últimos veinticinco partidos es que no se le puede pedir otra cosa que no sea salvar la categoría por mucho que haya vuelto Víctor Fernández no quiero desilusionar a nadie lejos de eso pero también hay que ser realistas hay que por muy buen entrenador que sea Víctor Fernández es evidente que el estado de forma de algunos futbolistas es el que es y eso no se cambia de un día para otro en una temporada que el Real Zaragoza acabas con tres entrenadores igual la culpa no es tan solo del entrenador eso también lo quiero dejar claro porque cuando una plantilla no funciona con un entrenador pones a otro sigue igual lo peor y siendo de perfiles distintos has tenido tres perfiles que yo creo que son tres perfiles muy distintos un entrenador vertical pero que apuesta por ser un equipo valiente como escriba tienes a Velázquez que apuesta por ser un equipo vertical pero muy 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 poco valiente y luego tienes a Víctor que es un entrenador que apuesta no por la verticalidad sino por ser un equipo dominante pero no tener quizá esa verticalidad tratar de ser un equipo más dominante en el juego etcétera pero también ser un equipo ambicioso y valiente a mí me da la sensación que la plantilla también parte es innegable que los jugadores no tengan culpa de los resultados deportivos y me parece que la plantilla el problema ha sido el perfil de entrenadores que has escogido que eso también recae en la dirección deportiva que después de echar a Fran Escriba apuestas por un entrenador como Julio Velázquez cuando se veía claramente que que lo que le faltaba a este equipo era generar ocasiones de gol con esta plantilla no puedes jugar a lo que jugaba Julio Velázquez totalmente totalmente lo que te digo y veremos ahora el rendimiento que dan con Víctor porque no solo es el entrenador sino el que tiene que dar un paso adelante esto a la plantilla porque al fin y al cabo firmas a unos jugadores que vienen pues la verdad es que nos ilusionamos son buenos futbolistas pero al final ¿quién ha rendido al nivel que rendió en su mejor momento? Michael Mesa quizás pero Michael Mesa los últimos partidos son muy irregulares y Michael Mesa toda la temporada de Michael Mesa yo es que estoy estoy cansado un poco de hablar de esto si no fuera por Michael Mesa en cuanto a cifras en cuanto a cifras en cuanto a cifras pero Michael Mesa le quitas esos fogonazos y Michael Mesa es un futbolista totalmente estoy de acuerdo y trascendente en el juego por mucho que a mí me parezca un grandísimo futbolista a Michael Mesa no tiene la regularidad ni de Francho ni de Francés y eso hay que decirlo así es para mí la temporada de Francés es mucho mejor que la de Michael Mesa y lo voy a decir aquí igual es una un popular opinión de esto que se dice ahora pero yo sinceramente creo que por temporada creo que es más elogiable la temporada de Francés que la de Michael Mesa mira decían por aquí es poner dime 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 Guille es poner una balanza lo de Michael Mesa el rendimiento que te ha dado pero es que igual si sus 7-8 goles ahora no me acuerdo muy bien cuántos lleva es que igual no sabemos dónde estamos es que es poner una balanza eso sí 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 igual igual ha aparecido fogonazos igual pues actualmente por ejemplo creo que ralentiza mucho el juego cuando vamos en fase ofensiva no sé cómo tú lo verás pero pero es que para mí ahora mismo es que no puedes quitarlo pero no puede salir a la contra con Michael Mesa eso es es imposible salir a la contra con Michael Mesa pero también te digo en ahora mismo yo no yo no prescindía de él pero vamos seguro y lo dejaba todo el partido porque en cualquier momento te puede dar te puede dar eso cosa que Julio Velázquez venía quitándole en el minuto 60 por ser y lo hacía a menudo hasta estos últimos partidos Mario me está dando palazos por el chat dice Mario B3 y he dicho que Velázquez era vertical a ver vertical una cosa vertical no podía ser más es decir vertical era centro su recurso ofensivo era centro salaria y a ver que más vertical que eso en el fútbol creo que hay pocas cosas pero sí que es verdad que la cosa no le salía bien no estoy diciendo que vertical en plan positivo no no el Real Zaragoza con Julio Velázquez no generaba absolutamente nada pero los argumentos ofensivos que tenía el equipo eran nulos eran nulos y de ser un equipo pues a priori la idea del juego que tenía Julio Velázquez es de ser un equipo muy vertical y eso me refería yo sí sí totalmente es que me acuerdo de partidos creo que era contra el Cartagena de cuántos balones puso cuántos centros puso Mollejo todos malos todos malos o sea solo el juego venía por esa parte de centro nadie remata contra Villarreal es que además son esos tres partidos en los que nos toca Cartagena Villarreal y el otro ahora no me acuerdo Morevieta y sacas uno de 15 cuando te podías volver a ilusionar uno de 15 uno de 9 creo perdón sí perdón uno de 9 y uno de 15 lo que llevamos sí 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 decían por aquí decían por aquí sobre lo de Michael bueno Mayoral 86 que por cierto muchísimas gracias por seguir al canal decía si los jugadores no te valen y no intentas con otros es culpa de entrenador sí 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 eso por supuesto pero yo lo que me refiero es que yo creo que se ha probado todo lo que se ha podido no creo que se haya probado todo lo que se ha podido porque precisamente no has probado a poner a Michael Mesa bueno lo has probado con Frank obviamente salió muy bien pero no lo supiste no le supiste dar continuidad Michael Mesa tiene que jugar como interior como interior no puede jugar como segunda punta lo que comentaban por aquí como interior en un 4-3-3 ¿te refieres? sí yo creo que sí ¿no? ¿o no? sí 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 yo creo que tiene esa capacidad de que sea un jugador que tenga esa libertad de movimientos porque Michael Mesa ya sabemos que es un jugador muy anárquico y es un futbolista que precisamente lo bueno que tiene ese olfato esa lectura del juego que tiene para saber dónde ir dónde qué hacer en cada momento yo creo que es importante decía por aquí quizás también poniéndolo de volante o en el 4-3-3 igual también perdías eso que tiene el de engancharla al borde del área y pum gol ¿sabes lo que te quiero decir? no 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 pero yo creo que no porque precisamente en Albacete juega así y te mete nueve goles te mete nueve goles y llegando de muchos de esa segunda línea porque claro porque es un centro de la pista que tiene esa libertad de movimientos que en teoría se cuela entre la línea defensiva y la línea de centrocampistas y ahí en ese espacio pues Michael Mesa hace mucho daño por eso lo digo yo decía por aquí ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? decía por aquí Temiento de Chepito decía vertical no era porque no jugaba balones largos hombre el Zaragoza de Velázquez balones largos y que apostaba yo recuerdo muchos muchos pelotazos de bueno centros laterales no balones largos como tal centros muchísimos centros laterales sin ton ni son decían por aquí hombre hombre ya claro es que el problema es que no le salió Mario si lo hubiese salido igual vemos un Zaragoza diferente pero a Velázquez no le salió su idea eso está clarísimo original teco decía te ha faltado poner a Mollejo de portero es lo único que no hizo Velázquez si al final otra cosa de Velázquez que yo creo le perjudica mucho es el constante cambio de posición y sobre todo posiciones un poco lo de poner a Mollejo de carrilero vale que lo utilices para un partido como recurso pero que luego pongas centros con Mollejo y precisamente el que remate no sea Mollejo es que al final vuelves loca al jugador o sea la gente que hemos jugado a fútbol al final si cada partido juegas en una posición o incluso en el mismo partido vimos como Mollejo jugaba en tres posiciones diferentes vuelves loca al jugador vuelves loca al jugador y no tiene ningún sentido además de porque te empeñas en valer a carrilero izquierdo siendo que nunca ha jugado ahí te puede servir como parche tienes a Lequets que es carrilero izquierdo toda su vida o sea es su posición son cosas pues a veces que no entiendes la verdad mira decían por aquí te meto yo te decía llegando desde atrás la mete como el tacón que le da a Gamed hombre sí claro es que es el problema totalmente sí el problema es que la has puesto de segunda punta cuando es un error es que lo dijo Borja Landa muy bien en el canal hace unas semanas dijo que tal cual dijo que el problema de muchos entrenadores con Michael Mesa era hombre es un centrocampista que me mete goles voy a probar a ponerlo arriba ahí pierde todo el factor sorpresa que tiene ahí lo que le quitas todo le quitas todo y mira Michael Mesa curiosamente solo mete contra el Sporting jugando como segunda punta creo no ha metido más o bueno sí que es verdad que contra el Dense te mete ese gol pero que ese gol era una jugada muy puntual que llegaba justo desde atrás es que no no sí sí Michael Mesa yo creo que no puede jugar ahí o sea no puede jugar como segunda punta decía por aquí Víctor Fernández le va a dar libertad al equipo de medio campo hacia arriba es una bendición para los delanteros mira precisamente ayer lo comentaba muy bien José Aurelio Gai no sé si era en antena o fuera de antena pero decía que bueno que al final se estaba perdiendo mucho en el fútbol actual esa libertad creativa en tres cuartos de campo hacia adelante ahora cada vez había como una serie de pautas de los entrenadores que imposibilitaban esa creatividad del futbolista ese descaro también sobre todo también en banda también lo hemos visto con los extremos está perdiendo mucho atrevimiento en el mundo del fútbol y sobre todo también esa creatividad entiendo que cada vez hay muy menos futbolistas que se salen de los guiones y eso precisamente son esos futbolistas que ahora mismo necesita esta Zaragoza es lo que te he comentado antes o sea tú las características que acabas de nombrar cuál es el jugador que tenemos así Germán Valera yo creo que Germán Valera y Manu Vallejo Manu Vallejo cuando 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 hacía algo cuando hacía algo porque de momento en el Zaragoza bueno pues ya lo sabemos todos a lo que quiero decir Julio Velázquez donde ponía ese jugador pues con talento de esparpajo que se sale fuera del guión donde lo ponía carrilero izquierdo te dicen por aquí Liso también decían por aquí Liso Liso por ejemplo Liso me encanta Lisa las veces que lo he visto me encanta además he jugado contra él porque tiene dos años menos que yo pero en juveniles sí que coincide con él es un jugador o Zaragoza no en el Zaragoza ya es un jugador que ya que no sabías por dónde te iba a salir además con el físico que tiene siendo el 2005 o sea el físico está muy desarrollado está muy desarrollado para la edad que tiene y lo que te digo Julio Julio Velázquez a los jugadores que tienes que un desparpajo fuera el guión donde lo pones en carrilero izquierdo a Germán Valera quien te queda arriba pues nadie decía por aquí te meto Chepeto verticales el dense no el Zaragoza hasta ahora estoy hablando de la propuesta que tenía Velázquez no estoy hablando de lo que fue el Zaragoza el Zaragoza no fue vertical eso es que a eso me refiero la propuesta igual podía ser de tratarse de ser un equipo vertical pero no acaba siendo ese equipo vertical que quería ser a ver si se ha aclarado ya Frikiwit decía Baki se está recuperado como para ser titular creo que no creo que está Francho Francho sabes algo Alex Francho creo que no Francho creo que creo que llegaba muy justo este partido pero no no lo sé no lo sé ahora mismo ponían las diferentes noticias que ha sacado Periódico Aragón de Aragón entrenaba han entrenado con normalidad pero no van a ser no van a ser ni titulares igual igual están en la convocatoria pero disputan pocos minutos igual lo hablamos luego pero yo yo tengo claro quién sacaría en el centro el campo y siendo que Francho ha entrado con normalidad y quieras que no la lesión que tenía era un golpe un golpe en la espalda un golpe en la asiática creo que se que se llama yo jugaría doble pivote la verdad con Francho y Toni Moya doble pivote doble pivote y con Michael Mesa de media punta lo tienes muy cruzado Marc precisamente ahora cuando viene Víctor Fernández que es un entrenador que yo creo lo puede potenciar muchísimo ¿por qué no probar un 4-4-2 en rombo con Marc Aguado en la base de ese rombo o 4-3-3 o 4-3-3 con Marc Aguado es que yo precisamente creo que para un entrenador que tienes que a Marc Aguado lo puedes potenciar y yo creo que lo va a potenciar te lo digo en el peor momento de la temporada de Marc Aguado creo que con Víctor Fernández se va a mejorar muchísimo si vemos un Marc Aguado un poco parecido siquiera al de la Andorra te lo compro pero ahora mismo ahora mismo tal cual está la cosa yo lo que te digo prescindiría de Marc Aguado seguro y jugaría con doble pivote con Francho y Tonimo y ahora mismo incluso 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 antes de poner a Mar Aguado confiaría si vas a jugar 4-3-3 igual ponía de pivote a Jaume Grau pues buenas opciones también decía por aquí a ver si vamos a jugar 4-3-3 con Mollejo Azón y Liso arriba Mollejo manda derecha y Liso y titular por mucho que Liso está haciendo un gran yo como titular sinceramente creo es meterlo en un marrón decían por aquí Marco Neanso de medio del campo hacia arriba que alineación hombre es lo que lo que has comentado tú ¿no? ahora mismo hacia arriba si hacia arriba de medio del campo hacia arriba el medio del campo el que he comentado yo el que sacaría yo claro y arriba pues Azón en punta extremo derecho Germán Valera y extremo izquierdo pues solo te queda Mollejo ¿no? sí a ver yo sinceramente a mí me gusta mucho ver a Germán Valera como media punta en un 4-2 en rombo sí puedes probar la calidad la tiene ahí ojo con el perfil ahí precisamente rindió mucho Papu con Nacho González jugando ahí en esa media punta del rombo me gusta también tiene razón puede ser puede ser buena también decía por aquí mayor al 86 con normalidad puede ser el ritmo de Enric decía por aquí eso es Liga de Delicias Bakis es un Drulich 2.0 olvidaos de él hombre hay que ser positivos con Sinan Bakis ese comentario me ha hecho gracia además porque Goran Drulich fue entrenador mío ¡ostras! y sí en el Racine Zaragoza entrenador mío creo que si le ha sido entrenador creo que en el Racine Zaragoza ya no y sí el tío pues era el mejor pero ¿puede ser el que se enfrentaron Mauricio Lanzaro y Drulich? bueno Mauricio Lanzaro también está en el Racine Zaragoza ¿o no? también es entrenador mío también es entrenador mío y eso Goran Drulich se ponía a jugar con nosotros y era el mejor pero lo que pasa es que tenía las dos rodillas destrozadas entonces eso sí que fue mala suerte que encima es el fichaje más caro actualmente sigue siendo el fichaje más caro del historial Real Zaragoza y lo que te digo lo de la rodilla y me consta que le jodió mucho porque estaba muy ilusionado pero bueno cosas del fútbol Original Teco decía Velázquez después de tirar tres semanas de invierno antes del partido del Dense era el momento de haberlo cesado por la vía rápida el equipo ha estado nulamente trabajado a mí me da la sensación de que cuanto más tiempo has tenido para trabajar peor funcionamiento ha tenido el equipo creo yo creo yo que el Zaragoza Velázquez ha ido de más a menos de manera clarísima clarísima creo yo y lo vimos porque le gané es español muy bien le gané es español muy bien pero a partir de ahí el partido contra el Madrid no me gustó nada y luego contra el Levante lo frío que te deja cuando tienes en Navidad creo que es que tienes no sé si casi un mes de parón y llegas y el siguiente partido es contra el Dense si mal no recuerdo y vamos las sensaciones son más que malas perfecto pues eso decían por aquí que más habían dicho por aquí no hacíamos juego directo pudiendo hacerlo balonazo Laura Barzón yo sinceramente creo que el juego directo en Zaragoza pues no es un estilo de juego que case mucho con el estilo del plantilla ni con el gusto de la afición que también hay que tenerlo en cuenta muchas veces cuando vas a un equipo a adaptar también ese estilo de juego lo que quieres proponer ya no solo a tu plantilla sino también el contexto que lo dijo el otro día muy bien Nacho González aquí y sinceramente creo que tienes razón Guille amigo te voy a pedir lo último yo también lo último a ti porque apostarías este domingo esto de hacerme preguntas a mí esto de dónde se ha visto también repite repite la pregunta tu alineación contra el domingo tu alineación sinceramente portería Edgar Badía lateral derecho Fran Gámez centrales ojo porque el partido de Fran Gámez el otro día en Valladolid me dejó sí pero el de Cedat que a mí no me a mí no me a mí también sí sí ostras Adrián Liso no se acaba de seguir no sé si es Adrián Liso como tal pero ostras si es Adrián un saludo a Adrián también un grande sería bastante bueno pues lo que decía lo que decía ahora voy a decir Liso titular si está por aquí lateral derecho a mí es que Cedatka tío no me 11 lisos hemos dicho 11 lisos por si acaba de entrar Adrián Liso no me acaba no me acaba a mí no me acaba de convencer Cedatka pero luego como centrales pues Jair y Francés creo que es la pareja más fiable y en la que creo que más te puedes te puede más más funciona en una línea de cuatro porque al final a mí Lluís López me gusta mucho pero esta temporada no está del todo bien y precisamente Mourinho yo creo en línea de cuatro a mí no me gusta como 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 que rendimiento se le saca y luego lateral izquierdo apostaría por Lequez claramente inicio de base del del rombo Marc Aguado interiores Tony Moya y Yao Magrau me apunta ay no Tony Moya y Yao Magrau claro no es que aquí aquí vamos a dejarnos a nos fastidió mucho la baja de Guti macho es que ya me ha agrado fuera ya me ha agrado fuera Michael Mesa Michael Mesa y Tony Moya y jugarías con Valera de media punto entiendo sí 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 yo igual es tirarse un triple porque es el español etc no no si ahora que lo has dicho lo que has dicho la figura de Papu me recuerda mucho a él zurdo desparpajo mucho uno contra uno último pase con ese desborde para tener poco poco espacio y marcar diferencias no sé a mí sinceramente creo que puede ser una buena apuesta y luego arriba pues Mollejo y y sinceramente Azón sinceramente es que no pero Azón y porque no no tenemos otro porque el nivel de Azón pues que Azón yo el problema creo que ha estado en el rol que le has dado Azón y se le ha quemado mucho la figura de Iván Azón por precisamente que no hayan salido bien los delanteros porque tú a Iván Azón pues le pones haciendo esta temporada como cuarto delantero tercer delantero y bueno es que tampoco no le puedes pedir más el problema es que lo estás poniendo de titular indiscutible porque entre que tu delantero estrella a priori estrella te está lesionado y lleva cero goles y luego el otro delantero pues lleva cero goles también pues es complicado complicado o Alex a Iván Azón a principio de temporada lo veías no yo veía yo veía mira Guille yo con Váquis no lo acabo de ver yo es que Guille yo el primer día de los primeros días del verano yo dije que a Iván Azón Iván Azón se iba a crecer mucho 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 si la responsabilidad que tenía el equipo era el rendimiento de Iván Azón iba a ser inversamente proporcional a la responsabilidad que tenga en el equipo y creo que se está demostrando creo que a Iván Azón si le das un rol que es el de en los últimos minutos ser un revulsivo con Jim por ejemplo te funcionaba muy bien y creo que eso es lo que le está fallando un poco esta temporada porque recae demasiada responsabilidad en un chico que al final tiene 21 años y no se puede recaer todas esas responsabilidades sobre él Guille amigo última cosa que te pregunto porra para este domingo y la gente del chat que no la he puesto también porra pero la que quiero o la que creo la que crees la que crees yo creo que vengas a jugar hombre pues yo creo que no vamos a pasar del empate o sea el español también viene como viene con nuevo entrenador y nosotros igual con Víctor Fernández ilusión nueva vida nueva pero sinceramente los jugadores son los que son y Víctor Fernández tampoco ha tenido creo ese tiempo para tan grande para inculcar un mensaje nuevo que cale en la plantilla y salir pues a ganar los tres puntos entonces yo creo que un empate un 1-1 por decirlo yo creo que sería yo creo mi opinión es esa esperemos esperemos yo creo que esperemos pero vamos que estoy ilusionado como te he dicho al principio estoy ilusionado yo creo que al español se le puede poner problemas se le puede poner problemas y precisamente este español a mí igual nos comemos un 0-4 tú lo conoces más tú lo conoces más que yo sí a ver el español es un equipo que tiene lo que he dicho un cúmulo de individualidades que al final no tiene no tiene esa cohesión como equipo igual Manolo González pues consigue dar con la tecla desde el inicio pero yo creo que lo tiene complicado llevan pocos goles los delanteros porque juegan a 40 metros de la puerta es que eso es otra cosa porque Zaragoza no presiona tan más alto y porque no tiene la línea de la primera línea de presión todavía más alta creo que estás cuando robas tú tienes muchísimos metros por delante y ahí tus jugadores pues precisamente con Frens una cosa buena que tenía Frens que iba el año pasado que se aprovechaba mucho de esa doble punta de Juliano y Azón era el equipo presionaba muy alto y cuando era un equipo que le costaba muchísimo generar ocasiones de goles de gol y realmente tenía dos argumentos ofensivos que era por un lado BB que era un sistema ofensivo por sí solo y luego los robos y la presión de Iván Azón y de Juliano Simeone y ahí pues te generabas ocasiones claras y metías goles por eso el Real Zaragoza esta temporada no lo está haciendo nuestra presión arriba porque tampoco creo que tenga los perfiles tú ponte con Michael Mesa presión arriba yo no me lo imagino no me lo imagino por eso digo que creo que también eso está fallando esta temporada y amigo muchísimas gracias por pasar por el canal ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y ya te digo que a ver si la próxima vez que te pases por el canal pues la situación anda un poquito mejor a ver si nos vemos por Zaragoza también que yo fui yo fui en la ida a Barcelona y nos vimos en persona era muy random pero nos vimos nos vimos abrazo grande amigo así que descuídate y muchas gracias ya lo sabéis abrazo grande abrazo muchísimas gracias al bueno de Guille es un crack es un crack el bueno de Guille decía 2-0 3-0 1-0 soy muy optimista muy optimista veo por aquí el chat 3-1 decía María de 3 hay cositas hay cositas que yo creo que pueden salir pueden salir bien con tal español pero bueno es complicado es complicado chicos nosotros lo dejamos ya por aquí llegamos al final del directo una hora y cuarto contando del cuarto que nos ha quedado suelto una hora y media de directo yo creo que después de la yo creo que el maratón que nos hemos metido esta semana pues es suficiente que tengo la voz un poco ya escacharrada prácticamente ayer tuvimos entrevista a Guy martes tuvimos tuvimos rueda de prensa de Víctor Fernández y análisis de esa rueda de prensa etcétera de desencaje de Víctor Fernández con César Lainez muy recomendado las palabras de César Lainez y luego también el lunes estuvimos pendientes al anuncio del Zaragoza hasta que cerramos directo y el club al segundo pues lo anunció muchísimas gracias chicos muchas gracias a Marco Neancho enhorabuena por la entrevista de ayer muchísimas gracias a todos los que habéis ido dándole apoyo al canal en los últimos días y sobre todo también a los que lleváis desde siempre también y los que habéis también visto la entrevista a Guy etcétera que sé que han gustado mucho cuando dices que entrevistas a Yala estamos cerrando fecha todavía no vamos fíjense broma broma ojalá ojalá algún día nos pueda dar esa versión también la suya un abrazo grande chicos muchísimas gracias por estar al otro lado y nosotros nos vemos la próxima semana seguramente el lunes porque tenemos una muy buena sorpresa a partir de aquí con todo el hype arriba lo voy a dejar no es nada del partido del domingo ahí lo dejo abrazo grande chicos un abrazo grande estaros atentos a las redes porque iré anunciando cosas este fin de semana y el mismo lunes chicos abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande